Y todo el mundo con las manos arriba De Bolivia, para el Perú, Chile, Brasil, Argentina Y toda América, como dice Mentiroso, mentiroso Eres hermoso, pero mentiroso haces tú Mentiroso, mentiroso Eres hermoso, pero mentiroso, tu corazón Eres hermoso, pero mentiroso, tu corazón Y el terrestre solterá, te iré a tomar A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré Para que me estés soltera, te iré a tomar A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré Chicas, chicas, un grito Eres hermoso, pero mentiroso, pero mentiroso, pero mentiroso, pero mentiroso, porque el cuerpo lo sabe, si o no, chicas Cervecitas, arriba Cervecitas, arriba Cervecitas, arriba De luz, de luz ¿Dónde están los cerveceros? Arriba de cerveceros Arriba, mira Cantemos otra vez, chicas Mentiroso 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 Eres hermoso, pero mentiroso, haces tú Chiquita bonita Mentiroso Mentirosa Mentiroso Eres hermoso, pero mentiroso, tu corazón ¡Ya me lo dice! Eres hermoso, pero mentiroso, tu corazón ¡Consentimiento! Hoy es viernes de soltera, te iré a tomar Salud A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré ¡Muchas, chicas! Hoy es viernes de soltera, te iré a tomar A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré Y como estudios, Zenit Records, Lima, Perú ¡Bellas, bellas! ¡Mamasidas! ¡Bellas, bellas! ¡Mamasidas! ¡Bellas, bellas! ¡Mamasidas! ¡Mamasidas! ¡Ya voy a ver! Hoy es viernes de soltera, te iré a tomar A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré Hoy es viernes de soltera, te iré a tomar A tomar con mis amigas, tomaré, te olvidaré Y arriba la cerveza Y toma tu cerveza, y toma tu cerveza, y toma tu cerveza Chicas, porque oye Viernes de soltera, viernes de soltera, viernes de soltera Willy Rojas, esto es tu sentimiento ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre?